Mi nombre es Aurelina y la razón por la que estoy aquí es para vacunarme para mi propia salud y para la salud de los que me rodean. Mi mamá estuvo muy grave en el hospital por esta misma razón y es muy difícil. Nunca estás preparado para afrontar la partida de un familiar y de igual forma algunos conocidos o personas que todavía no conocía partieron probablemente por este virus y probablemente los podría yo haber conocido. Bueno, la invitación está abierta, es un privilegio que estemos vacunando. Que esté ahorita este servicio es gratuito, es solamente venir y ponernos el riesgo siempre es el mismo porque el virus está allá afuera y si está aquí la vacuna, bueno, pues tenemos una defensa, una esperanza de combatirla. ¡Gracias!